Bienvenidos a Skate and Flip, en el día de hoy estaremos viendo el Trick Out Pack de Hot Wheels Skate, lo encontré en Walmart, este set incluye 4 patinetas de Tony Hawk y 2 pares de tenis exclusivas de Hot Wheels, en la parte de atrás podemos ver algunos de los skateparks que podrán encontrar para que puedan patinar, ahora vamos a sacar del empaque Aquí podemos ver las 4 skates del Trick Out Pack, tienen unos diseños super cool, el grip tape tiene el logo de Hot Wheels y la firma de Tony Hawk, son tablas de plástico, las ruedas son de diferentes colores, las ruedas no tienen bearings, tiene bushings de goma que funcionan super bien, pero no pueden modificarla ya que son completamente fijas. Y tenemos dos pares de tenis, unas blancas y rojas con el logo de Hot Wheels, y otras rojos oscuros con el número 68, estas tenis funcionan para personas que estén comenzando en el Finger Boy, para que puedan hacer sus trucos. Vamos a comenzar a montarla, ponemos por aquí la tenis, sacamos por la parte de abajo, la segunda, programamos de esta manera, y por aquí las tenemos Música Como pudieron ver estas fingerboards de Hot Wheels están super cool, tanto para principiantes y también para personas con más experiencia, además de eso los diseños están super cool. Espero que les haya gustado el video y recuerden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.